¡Cantare! 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 Jesús es el Señor No le importa que me llamen loca o que me critiquen que hablen de mí del gozo que tengo que es incomparable del fuego que siento me hace danzar ¡Cantare! ¡Oiré sus maravillas! ¡Cantare! ¡Oiré su gran amor! ¡Cantare! ¡Cantare! Jesús es el Señor No puedo parar tengo que alabar sin glorificar al que me salvó No puedo parar tengo que alabar sin glorificar al que me salvó ¡Cantare! ¡Oiré sus maravillas! ¡Cantare! 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 Cantaré Oiré su maravilla Cantaré Oiré su gran amor Gritaré Todo el mundo que vive y reina Cantaré Que Jesús es el Señor Cantaré Oiré su gran amor